Fiscalía arranca recolección de pruebas por financiación de campaña de Petro por la silla vacía. El fiscal Elkin Javier Ardina comenzó la tapa de recolección de pruebas de la investigación por presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, que estuvo gerenciada por Ricardo Roa, hoy gerente de Ecopetrol. Ardina fue designada en 2023 por el entonces Fiscal General Francisco Barbosa. El fiscal está adscrito a la Unidad Anticorrupción y es experto en delitos electorales. Su investigación abarca a funcionarios no apurados, o sea, los que no son, el presidente o la vicepresidenta, por ejemplo. ¿Qué busca la Fiscalía? Pruebas en torno a supuestas irregularidades de la financiación de la campaña. Como investigó la silla, en su momento la campaña presidencial ocultó los pagos de la megaoperación de testigos electorales para las elecciones al Congreso y la presidencia de 2022, o los pagos de asesores internacionales en la campaña. Lo que viene. Si hay suficientes pruebas, la Fiscalía puede anunciar una imputación de cargos a Roa, el entonces gerente de la campaña, quien es el responsable legal de lo que quedó consignado en las cuentas.